Apure, se va a salir monstruo, weones, parce y aquí no corren porque a veces se buguea y se matan y se droga No, tenía la canción, pero no sé cómo era Ya, las válvulas recuerden Ok, ok ¡Oh, ya lo vi, corran! Viene el monstruo ¡Corre, corre, corre, corre! Yo te ayudo a que tú la... tú vienes la válvula Listo, vamos Vienes el chino Yo soy de superficie Vamos, chino, así se me da, así No, chito, ojate ahí ¡Oh, otro screamer! ¡Oh, por favor! ¿Por qué a mí me tocan screamers? Ojo, chino, muy bien hecho Estamos haciendo un buen trabajo tú y yo ¿Qué pasa acá? ¿Son como seis, más o menos? ¡Santa madre de Jesucristo! ¿Qué pasó? ¡Está atrás, está atrás, está atrás! ¡No, corre, chino! ¡Me toca el diente! ¡Viene para mí, loco! ¿Por qué ya se entretuvo? ¡Viene para mí, loco! ¡Abre otra! ¡He abierto dos, por si agaso! ¡Y también he abierto dos! ¡Hemos abierto dos, chidillas, sí! ¡Acá hay una, acá hay una, acá hay una, acá hay una! ¡Acá hay una, acá hay una! ¡Ábrela, vos! ¡Pues no me deja porque acá está el monstruo! ¿Quién se gumió? ¿Quién se gumió? ¿Quién se gumió? ¿Quién se gumió lo que pasa? ¿Quién se gumió? ¡Se gumió Andrea frente mío, güey! ¡Se gumió, se gumió! ¡Se gumió, se gumió! ¡Se gumió, se gumió! Bueno, pero... Lo bueno es que ya abrí dos balmas ¡Ay, ya! ¡Pues sí! ¡Ya! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Uy! ¡Viene mi Julieta! ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, Dios santo! ¡Aaah! ¡Ja, ja! ¡Que se lo bajo! ¡Que se lo bajo! ¡Que se lo bajo! ¡André! ¡Igdeno! ¡Vengo otra vez! ¡Ves! ¡Te queda una última bonita, weón! ¡Iniciamos el juego! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Hola, mi amor! ¡Viene! ¡Viene! ¡Con magacho! ¡Con magacho! ¡Con control! ¡Con control, weón! ¡Uh, ju, 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 ju! ¡No me gusta este, weón! ¡Uh! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Ya me miró! ¡Me miró feo! ¡No puedes mirarlo, co! ¡Es ciega! ¡Aún así me miró feo! ¡Ay, carajo! ¡Ya quedamos! ¡Cuidado! ¡No, para, para, para! ¡No, otra vez otra vez! ¡Quién tiquete! ¡Quién tiquete! ¡Me mató! ¡Cu el voto! ¡Slau cerca! ¡Flugueta! el black doctor lo vale pero ya ves presión y guay se me ha dilatado todo el ano avisen encontré una con que se agarra con que se agarra en los cajones de trabajo como se agarra con el mismo clínico y quizás la otra en la puerta 1 3 un objeto de la habitación en una y tengo una y que tiene una y jorge porque nada nada tenía uno ya no estoy buscando para que preguntar y como decidas lo escucho lo escucho dije en un cajón abierto para verificar que ya lo hemos visto y por qué a mí Uy, pero por qué al fin, desgraciado. Cuidado, 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 cuidado. ¿Está conmigo? Sí, cuidado. No sé quién es que está, pero está en la puerta de alguien. Soy yo, soy yo, soy yo. Ya, ya, ya. Mira, mira, alto, alto, alto. ¡Uy, pero por qué a mí? Pero por qué a mí, desgraciada. Ya no te quiero. No hay boda. Le diré a tus padres que no te quiero. Hola. No sé si. Sí, sí, sí. Viene, 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 viene. Cuidado. ¿Está este botón de acá? Sí, ya. Ya, perfecto. Sí, me caí más. Muchachos. Muchachos. Me perdí, muchachos. ¿Cómo? Ojo, esto conmigo es la desgraciada. Ahora es la desgraciada de Foucault era su amor. Mi amor, ya no, ya. Sí, ni no vuelvas a entrar en ese amor. Uy, no sé qué es el sitio y no sé qué es el amor. Auxilio, se nombró de mí. Las dos puertas de la mano. Me mató, me mató. ¿Puedes chequear la puerta de acá al medio? Cuidado, cuidado, cuidado. Va, Black, va a salir. No. Espera, 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 espera. No. No, ya no, ya no, ya no, ya no. Aquí faltaba una. ¿No estoy diciendo? Ahora sí. El cajón. Listo, ahora es uno. Drake, corre, Drake. Corre, 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 corre. Corre. Va a salir el ticket de tu vida, Chini. Chini, corre, Chini. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Bueno, bueno. ¿Quieres seguir? No, voy a esperar. ¿Dónde está? ¿Lo encontraste, Víctor? Lo encontré. Preciso. Hola, mierda. Ahora qué maldad. ¡Au! Se ve muy chido. ¿Qué hueá? Yo no veo nada. Es un pasivo rojo. corri 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 Maniconchito maniconchito, maniconchito Me estoy cansando, me estoy cansando, me estoy cansando Me estoy cansando, no veo, no veo, no veo, no veo ¡Esto se me cansó en la ruina! Se me sigue nada ¿Ah? Si, no te siguen nada ¿Cómo que no me sigue nada? Bueno, no veo nada Se me sigue... ¿Tu que ves, Jini? A mí se me quedó pegado Me está cargando, me está cargando todo el rato a mí me sabe que quede exhibió pero no estoy bien así yo sé yo que yo que salida respiro Corre, 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 no me importa, así que me he quedado sin vida Salí